Land Rover, Range Rover y Vogue. Impresiones del sistema multimedia. Excepto el nivel de equipamiento básico denominado Pure, el resto de niveles tiene como parte de la dotación de serie una pantalla táctil de 8 pulgadas. Esta reacciona con rapidez a las pulsaciones. A ambos lados de la misma hay unos botones físicos que dan acceso directo a las principales funciones. En el menú principal hay una serie de iconos de acceso directo. El usuario puede configurar dos de la parte izquierda, eligiendo por ejemplo la opción Iluminación Ambiental. En el menú 4x4i siempre podemos ver la información sobre el sistema de tracción total conectable y la marcha engranada. En la parte derecha se visualizan datos relativos a la posición o la opción seleccionada del Terrain Response. El navegador, que es opcional, tiene una cartografía de toda Europa almacenada en el disco duro. Para variar el zoom hay que utilizar la pantalla, no hay ningún botón físico. Los mapas se pueden visualizar en dos dimensiones o en perspectiva. En el menú navegación hay una serie de iconos que muestran las principales categorías de puntos de interés. En este menú también podemos configurar las opciones del navegador. El sistema permite almacenar 6 destinos, uno de ellos como casa. También es posible ver un listado con destinos favoritos o introducir uno mediante las coordenadas geográficas. Escribir una dirección en el navegador es un proceso lento, debido a que hay que esperar cierto tiempo entre pulsación y pulsación. Además, de manera automática no aparece un listado con los resultados coincidentes. En el apartado Carretera hay que escribir el nombre de la calle. Si solo hay un resultado, el sistema termina de escribir el nombre. Antes de aceptar el destino, hay una opción que permite comparar entre los tres tipos de ruta existentes. Aunque como podemos comprobar, el señalado como rápido no lo es. Nos ha pasado en múltiples ocasiones. La pantalla del mapa la podemos dividir en dos mitades, seleccionando una opción para la parte derecha, como ver otro mapa a distinta escala, un listado de giros o flechas de indicación. Desde la pantalla principal es posible detener el guiado. La conexión Bluetooth es de serie en toda la gama. El menú Agenda es muy sencillo de utilizar, pudiendo elegir ver un listado con todos los contactos o realizar una búsqueda escribiendo por ejemplo la primera letra. Al pulsar sobre un contacto se inicia la llamada. No es posible añadir información como una dirección. De serie tiene radio AM y FM, y de manera opcional radio digital. Excepto el nivel de equipamiento básico, el resto tiene dos tomas USB, compatibles con dispositivos iPod. El menú es muy sencillo y no muestra la imagen de la carátula. Hay una línea de tiempo que no sirve para realizar avances rápidos. Para ello hay que pulsar un botón en la consola. No es posible hacer búsquedas por género musical o autor, aunque sí escribiendo el nombre de la canción. Otra opción es realizar una exploración del medio. El reproductor de discos DVD es opcional. Con el vehículo detenido, en la pantalla podemos ver una película. También es posible reproducir vídeos desde una memoria USB. Hay una función que desconecta el sistema multimedia para, por ejemplo, dejar el vehículo a una barca coches. Es necesario introducir una contraseña. Por último, la pantalla se puede apagar sin desconectar las funciones del sistema multimedia.